Hola amigos del piano de uno piano, les voy a mostrar un Andreas Christensen, un piano bastante desconocido por todos, incluso hasta por mi, nunca había tenido uno. Y cuando lo mire, lo mire con un ojito bastante pegado sobre todas sus partes y eventualmente me empece a dar cuenta que era un piano fantástico, un piano fabuloso por donde se lo mire. Lo que primero notamos en el mueble, es esta media caña y cilindro que empiezan a tener, no tanto la media caña sino también, bueno si, la media caña, fíjense esta parte, viene como redondeada y empieza a dar como ya un piano diferente, un piano distinto, las medidas son mínimas, tenemos en cuenta que es un piano que no supera el metro cuarenta de largo, pero realmente con una potencia excepcional, toda persona que viene y lo prueba se queda sorprendido, sorprendido de la potencia que tiene. Estéticamente es hermoso el piano, hermoso, el chamán de pluma de caoba, finísimo, un piano finísimo, exclusivo, 85 notas, dos pedales, pero para este piano, yo les digo sinceramente, es una anécdota porque el piano suena de verdad. Entonces registrase, abajo suena, y arriba suena también, así que no vamos a tener ningún tipo de problema por el tema de la potencia, por el tema de lo chiquito, lo grande, no, la verdad que con este piano es imponderable entender que lo chiquito no necesariamente está relacionado con la poca intensidad, poca, no, la verdad que no, esto suena de verdad. ¿Qué más? Es un piano bajito, ya les digo, toda la media caña, así que nos quede un piano más bien bajito, pero no es incómodo el piano, tiende a ser un poquito más quito que la media, el ancho y la prescindida son bajas y es un piano realmente variable. Bueno, mira como está el piano, realmente esto de buscar pianos que estén en muy buen estado, que estén originales, de fábrica, bueno, lo que yo les insisto permanentemente y que quiero que en algún punto, y entiendo que no es tan fácil de entender para el que nunca vi un piano por dentro, pero traten de hacerse la idea de cuando un piano está usado y está gastado, es muy difícil revertir ese proceso de desgaste simplemente cambiando géneros y cambiando y cambiando y cambiando. Para seleccionar un piano, insisto en que es muy importante que el piano esté poco gastado, poco usado, que no haya tenido ese uso intensivo de una carrera o dos carreras, pero bueno, eso lo vamos a ir contando un poquito más adelante. Fíjense, Tres Caballetes es un piano simple y sencillo, no hay nada extraordinario acá, pareciera que es una máquina inglesa, pero en realidad no, por el tipo de mariposas que tiene, que son hermosas, hermosas, fíjense, estas mariposas. Bueno, les muestro el Christensen un poquito por adentro, fíjense, bordinitas originales, todo original el piano, eh, martillera impecable, impecable, apagadores impecables también, este sonido increíble de este piano por su tamaño, ¿sí? Estas maripositas que eran las que les contaba hace un ratito, fíjense que hermosas son, eh, el pianito obviamente se muestra casi, casi les diría perfecto el piano, fíjense, el lustre que tiene el piano es fabuloso, fabuloso, este lo había hecho el amigo Antonio, fíjense, cómo lo dejó, qué exquisito el piano, qué exquisito, acá les hablaba de este, de esta media caña y cilindro que van a copiar este brazo, que como les decía no es tan común, es como una especie de goterón que tiene acá, pero bueno, es una forma, muy delicado igual el tratamiento, ¿no?, que tiene el piano, muy, muy delicado es igual, eh, no tiene nada tosco el piano obviamente, fíjense, la terminación, la patita que se va perdiendo allá abajo, todo, hermoso, eh, hermoso piano. Me hace acordar a un José Cuneo que tenía estas mismas y de hecho un Playel que las trae y hay varios pianos que son de esta región, que esto es español, francés, eh, la verdad es un piano fabuloso, fabuloso, eh, bordemas originales, ¿sí?, todo está original de fábrica el piano, todo original, martillero original, apagadores excelentes, todo excelente, excelente, tiene un gramo de juego por ningún lado, a las grandelas perfectas, todo diez puntos, ¿sí?, así que bueno, eh, pueden venir a ver este de Cristensen cuando quiera, algo muy saudable que si tu piano siempre los espera, y, sí, vale, también eso, pero que vengan a bakın, Dата para registraration y mi amizade la próxima. Dice, Capno 1, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 8, 7,úsica Cςadas 11, 3, 4, 6, 7, 6, 8, 10,000 Gracias por ver el video.